No puedo dejar que me dejo ya Estoy recuperando los nuevos tiempos El pensamiento de esas cosas No tengo que buscar que estar en mi cuerpo No quiero que bajar Es lo que no voy a ingresar No hay digno de buscar Tu corazón se espera Después de mucho más no estoy muy solo La preocupación de mi cabeza No me quedo en cuenta Y soy caído en todos lados Para poder gozar Pero poder brillar Lo que yo quiero hacer Es lo que no interesa No hay digno de buscar Tu corazón se espera No hay digno de buscar No hay digno de buscar Tu corazón se espera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!